¿Qué pasa familia? El día de hoy vamos a entrar a infiltrarnos en las clases de Zoom haciéndonos pasar por alumnos de la clase de música de la maestra Petrojo Así que vamos a ver cómo sale Vamos a intentar ingresar a otra, a ver qué sale, qué surge Yes Oh Hi music, teacher Teacher, mi turno Es mi turno ya de tocar en la clase Había perdido la conexión de internet y ya logré ingresar Entonces se me va a dar el permiso de trabajar Bueno, primero Sí Hey Si No 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 ha sido no te ríes no te ríes voy a ingresar por acá a una a una de las reuniones a ver que surge oh creo que no puedo entrar listo estamos entrando joder ya estamos ya estamos dentro de de la clase vamos a ver como resulta aló profe no se si me escuchan ya no voy a entrar a la clase otra vez ya estamos aquí en la reunión aló profe no se si me escuchan es mi turno me sacaron joder encontramos otra encontramos otra reunión ahorita estoy ingresando nos vamos a infiltrar una vez más otra reunión a hacer regalarles así que si les está gustando este video déjenme su me gusta y vamos a darle eso encontré una a ver porque esta ya había entrado a ver estamos dentro joder estoy solo yo joder estoy solo yo joder estoy solo yo joder joder venga vamos a hacer al líder de esta reunión no hay nadie pinche desierto que hay esta tampoco está habilitada vamos a entrar a esta otra esta creo que si creo que en esta ya estaba creo no se veamos si hijo ese es la vida te perdonamos ti joder yo yo 3,2,3,4 Me escribieron Me están preguntando si saben miedo Sí, sí, claro, claro que sí Le respondí por audio La empliciona Un poco más lento Venga, cargada Ahí no Ahí no, ahí queda Carlos Rápido, Carlos Un poco de humor No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.